Nosotros vamos a esperarlos alrededor de las 8 de la noche con una visita guiada al Museo del Grabado, el Centro Cultural Necochea Biblioteca Popular Andrés Ferreira. Tiene en guarda la colección del Museo Municipal del Grabado, más también una colección propia. Y en este caso, como decía Luis, y abordando también la temática de los inventos y los avances tecnológicos, la visita guiada va a hacer hincapié justamente a cuáles son los avances tecnológicos sobre la técnica de grabado. Alberto Franco, director de la institución y especialista en el tema, va a hacer la visita guiada y va a contarnos cosas súper interesantes sobre este tema. Y también en este momento está en una exposición que inauguró el 25 de octubre, de grabado justamente de un artista de Buenos Aires, Liliana Esteban, que al terminar la visita guiada por el Museo de Spilimbargo, vamos a hacer la visita a esta muestra del artista Liliana Esteban. A nosotros nos toca la primera etapa, somos la primera parada después del arranque en el Colegio Nacional, en el Frente del Colegio. Y lo que vamos a proponer en esta oportunidad, en la tercera edición, es una muestra que vamos a inaugurar ese mismo día y que tiene que ver con el Museo Bromatológico, que existió en Necochea entre la década del 40 y el 70, y hace más de 30 años que esa colección que generó el Doctor Escuadrone no se ha expuesto en Necochea. Entonces nos parecía una buena oportunidad para inaugurar esa muestra. Esa muestra va a quedar en el museo, pero esta inauguración va a ser este sábado 2, en el marco de la tarde-noche de los museos, y lo que vamos a mostrar es parte de la colección del Doctor Escuadrone. Esa colección está conformada por muchos objetos muy diversos. Es una colección que tiene que ver con lo lúdico, con lo educativo, y cómo el Doctor Escuadrone generó una colección para educar sobre alimentación y cómo cuidarnos con la alimentación, sobre todo en la década del 40, cuando inició, donde no había acceso o no había mayor acceso a la información en cuanto a alimentación. Entonces vamos a inaugurar esa muestra, que va a constar de la colección de objetos de yeso, de réplicas, de una parte de la colección de cuadros que el Doctor Escuadrone generó y pintó, porque también era artista. Y vamos a contar algunas curiosidades sobre el Museo Bromatológico y la historia de vida de ese museo y de la colección. Así que esta primera parada va a tratar sobre esta reinterpretación del Museo Bromatológico.